Ciertamente se ha hecho público todo el escenario y todo lo que ha sido el periplo que ha acontecido en el país a la luz de los procesos no solamente de desconocimiento sino de impugnación que ha realizado Enrique Capriles del proceso electoral del pasado 14 de abril. Y por supuesto esto es un periplo como tú lo bien has anunciado que hemos desplegado los representantes del sector de oposición en la Asamblea Nacional pero en el marco no nos olvidemos que fue producto de situaciones y de escenarios que de alguna manera pusieron en peligro y en riesgo lo que significaba nuestro accionar parlamentario y que de alguna u otra forma nos motivó a iniciar todo este recorrido para dar a conocer situaciones que desde todo punto de vista nos parece contradictorio y sobre todo atentatorios contra legitimidades y derechos constitucionalmente consagrados. De alguna u otra forma bueno tú bien lo has mencionado estamos en ejercicio de derechos constitucionalmente previstos y de manera que nos permite que tanto el sector oficial como quienes representamos a la oposición que en toda democracia eso es garante de... De discusión y debate pues en los diferentes pasos. Es garantía de que precisamente es la lucha y el enfrentamiento de las ideas y nos mantenemos pues precisamente porque seguimos sosteniendo. Hay circunstancias y condiciones de las cuales hemos venido no solamente denunciando sino además prestos a demostrar ya que se corrijan y de tal manera que nos mantenemos pues en este proceso internacional. E internamente también porque ya hemos hecho un cronograma de despliegue también. Sin aislarnos pues de esos hechos internacionales sabemos que por ejemplo en el caso de María Corina Machado que estuvo hace poco en Colombia, en el caso de Leopoldo López que estuvo en Perú y bueno otros dirigentes por allí, Julio Borges que también visitó otros países. Entonces recordemos pues cuando María Corina Machado visitó el Congreso de Colombia pues allí fue recibida, escucharon sus exposiciones y de lo que había ocurrido en el Parlamento Nacional pues acá en Venezuela donde bueno allí hubo, sabemos este acontecimiento muy lamentable porque bueno tenemos que rechazar todos tipos de violencia y bueno allí donde también María Corina Machado pues al parecer fue golpeada pues allí lo demostró en el Congreso colombiano. Bueno eso es su manifestación pero sin embargo pues hubo un senador pues que tuvo la intervención y le dijo bueno diputada es muy lamentable lo que está sucediendo en Venezuela pero nosotros en Colombia tenemos hechos y que están ocurriendo todavía y que son de algunos antecedentes políticos que hoy en día estamos en una situación crítica peor hasta la de Venezuela. Lamentamos estos hechos y bueno allí María Corina Machado no pudo defenderse sino que bueno allí solamente hizo exposición al igual que Leopoldo López en Perú. La vicepresidenta del Congreso también dijo que bueno que como un golpista va a venir para acá a hablar pues de democracia y nosotros estamos en otro tipo de discusiones en el Congreso. Estas situaciones sucedieron de alguna manera para que Enrique Capriles tomara la decisión de visitar estos países donde no tuvo la mejor impresión pues de la oposición. Bueno eso es una versión de los hechos porque la verdad es que precisamente lo que ocurrió en Colombia así como se expresó ese parlamentario hubo parlamentarios y en general una buena parte del parlamento nos escuchó con atención y además se solarizó al punto que bueno Noembalde recibe el propio presidente Santo Enrique Capriles y que generó toda una manifestación del gobierno nacional. En Perú pasó exactamente lo mismo. No olvidemos que el Congreso de Perú precisamente hasta pidió que se debatiera y que se fijara posición al respecto. Y además por otro lado así ha ocurrido en otros parlamentos a nivel tal que hay por ejemplo países como lo que ocurrió en Nicaragua que no nos dejaron pasar al diputado Berribeitia y a Enrique Fernando, representantes por cierto del proyecto Venezuela, organización que represento. O por ejemplo las circunstancias como se ha desplegado precisamente también el sector oficialista porque de alguna u otra manera hemos tenido eco. ¿Por qué? Lo que sí te puedo garantizar que ha sido un trabajo ciertamente bien llevado, con responsabilidad. Aquí no se trata. Nosotros no estamos haciendo intentos ni de complot ni de sabotaje, sino sencillamente estamos exponiendo un punto de vista con unos argumentos y además con algunas pruebas que nos hacen presentar la situación que estamos planteando a nivel internacional. Y una u otra, que efectivamente hay la violación de derechos constitucionales fundamentales en el país y que nos ha llevado precisamente a este escenario donde estamos prestos a continuar los esfuerzos para que esas cosas se modifiquen y definitivamente consigamos que aquí se respete la constitución que es nuestra norma. Sí, porque más allá de... Sí, porque más allá de...